Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tos del fumador. Sí, tos del fumador. Es importante recordar, bueno, algo que todos sabemos, pero que a veces nos cuesta trabajo aceptar. El tabaco es una substancia adictiva, cuyo principal componente, la nicotina, actúa directamente sobre nuestro sistema nervioso central. Su consumo genera una fuerte dependencia física y psicológica, que nos dificulta dejar el hábito, debido al síndrome de abstinencia que genera, que es muy intenso, muy fuerte. Aunque puede consumirse de distintas formas, en cigarrillo, en puro, en pipa, en pipa de agua, en tabaco de esnifar, tabaco de mascar, bueno, múltiples presentaciones, ¿no? Pero todas ellas son nocivas, todas ellas son nocivas. La manera más popular de consumir el tabaco es inhalarlo, es decir, fumar cigarrillos. Es importante poner atención a un dato, cada bocanada de humo del tabaco contiene al menos 4,865 sustancias, ¿sí? Casi 5,000 sustancias diferentes, diversas, muchas de ellas con acciones sumamente dañinas, tumorales. Bueno, entre estas sustancias, las que figuran es la nicotina. La nicotina es la responsable de la adicción física. El monóxido de carbono, que es responsable de las enfermedades cardiovasculares. Sea corazón y circulación, se ven comprometidos cuando estamos fumando, porque es la acción, ¿no? El perjuicio que causa el monóxido de carbono. Otra sustancia, ¿no?, que figura es el alquitrán. El alquitrán es responsable de los cánceres que se asocian al hábito de fumar. Bien, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es causa, pues, de un gran porcentaje de enfermedades pulmonares. Tomando en cuenta, ¿no?, que un fumador promedio inhala hasta 10 veces el humo de cada cigarrillo. Da 10 veces, inhala. Eso supone 200 inhalaciones diarias en alguien que fuma una cajetilla, o sea, 20 cigarrillos al día. Eso causa un grave daño a las vías respiratorias. El tabaco, además de acelerar el ritmo cardíaco, de elevar la frecuencia cardíaca, y de elevar la tensión arterial, bueno, en cada inhalación provoca una reacción irritante en las vías respiratorias. Causa la inflamación de la mucosa bronquial, recubrimiento interno de los conductos respiratorios. Esta inflamación, entonces, genera una hipersecreción de mucosidad. Esto es un buco abundante, muy denso, y muy difícil de expulsar. Por otro lado, sabemos que el ator no es más que un mecanismo protector de nuestro cuerpo. Está luchando por eliminar la mucosidad alojada, en este caso, en los bronquios. En el caso de las personas fumadoras, la cantidad y densidad de la mucosidad hace necesarios fuertes golpes de tos para lograr expulsar el muco o espectoral. Importante, ¿no?, esta información para nuestra fórmula que vamos a elaborar. Hay tos persistente, tos del fumador, lo mismo. Es un claro indicador del daño que el tabaco está provocando en los pulmones. Bueno, vamos a la tos. ¿Cuál es su origen? En este caso, ¿cuál es el origen de esta molesta tos? El origen se produce cuando el humo del tabaco debilita los cilios. Los cilios son unos diminutos vellos que nos ayudan a expulsar elementos extraños alojados en los pulmones. Pero al fumar, se debilita su función purificadora. Les resulta más dificultoso expulsar las partículas nocivas de nuestro organismo. Cuando uno duerme, cuando descansa apropiadamente, cuando toma sus horas de sueño correctas, algunos cilios sí se recuperan, ¿no? Empiezan a trabajar para desintoxicar los pulmones. Es por eso que al despertar a los fumadores, tosen para tratar de eliminar los agentes irritantes y la mucosidad que se acumuló. Hay padecimientos que están asociados al tabaquismo, ¿no? En fases tempranas, pues. Fases tempranas del tabaquismo, la tos aún no supone un problema grave para el fumador. La tos se presenta principalmente por las mañanas con la meta de movilizar la mucosidad. Es como una reacción de limpieza de las vías respiratorias. En el inicio, pues, no interfiere en su día a día, pero con los años, ese hábito del tabaquismo, pues va siendo mella, va causando perjuicio. La capacidad del fumador va disminuyendo de forma progresiva y aumenta la desagradable sensación de me falta el aliento ante cualquier, aunque sea un cualquier esfuerzo físico menor. Ya le está faltando el aliento, ¿no? Ya no está pues respirando bien, ¿no? Captando el oxígeno para enviarlo a las células, sino que ya se nota ahí que se agita, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta oxígeno, ¿no? Ya está ahí, ya estamos viendo ahí daño, ¿no? Tiene necesidad de ir más adelante con pruebas diversas, pues ya estamos dando cuenta de que ya se agita, se agota con facilidad. No puede respirar bien la persona. Eso también aumenta las infecciones respiratorias, los catarros. Hace que se prolonguen más tiempo. Duran más en la persona que fuma. Presenta todavía más mucosidad. Y una sintomatología, pues más virulenta, ¿no? Finalmente la tos se vuelve constante. Decimos, se cronifica, ¿no? Ya se queda, ¿no? En una persona fumadora o exfumadora, la tos permanente no es nada banal, sino que constituye una señal de alarma que puede dañar la presencia. Bueno, puede señalarla, ¿no? Porque hay más daños. Se presentan enfermedades graves. Por eso es que hay que atenderse, para no tener consecuencia. Hay que evitar la adicción. Bueno, ¿qué enfermedades graves pueden aparecer en el esquema del fumador? Pues puede ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Le llaman EPOC, abreviándolo. Pero significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es la enfermedad crónica del pulmón. Es muy común en el mundo. Según la estadística, la padecen 1.300 millones de personas en el mundo. Las principales causas son, claro, hay exposición a agentes contaminantes, como los del entorno, ¿no? Pero también un agente contaminante es el humo del tabaco. Tan solo este contaminante, el humo del tabaco, es responsable en un 80% de los casos. Muchísimo, ¿no? Entonces, el EPOC incluye patologías de bronquitis crónica o enfisema pulmonar, o una combinación de ambas. Bronquitis crónica, vamos a detallar a qué se está refiriendo ese tipo de sentencia, ¿no? Pues la bronquitis crónica es una enfermedad inflamatoria de los bronquios. Se asocia a la irritación continua de las vías aéreas. Y sí, se va a caracterizar por la tos persistente, la dificultad de espectorar, o de expulsar la mucosidad. Los síntomas más visibles de la bronquitis, claro, son la tos. Pero recuerden, ¿no?, que la tos es un intento continuado del organismo de despejar las vías respiratorias. O sea, no se trata de combatir la tos, sino de las causas que están originando que la persona esté tosiendo con tanta intensidad, fumar, entre otras cosas, ¿no? Una tos que se agrava seriamente cuando uno se resfría. Bueno, puede haber enfisema pulmonar también, ¿no? El humo del tabaco afecta las paredes de los alveolos pulmonares. Unas bolsitas al final de los bronquios. Son responsables de llenar de aire los pulmones y con el tiempo, pues estos alveolos van perdiendo elasticidad, se van destruyendo. Esto compromete gravemente el movimiento natural de la respiración, o sea, el intercambio de oxígeno y monóxido de carbono. Entonces, esta situación de que los alveolos pierden elasticidad y se destruyen, pues reducen la capacidad pulmonar, capacidad pulmonar, capacidad de respirar casi por completo. Y es un padecimiento que así se llama. Enfisema pulmonar. También existe el fumador pasivo, ¿no? Sí, la gente dice, yo no fumo. Bueno, ¿cómo es así? Si tiene los padecimientos que tiene un fumador. Es que el humo del tabaco que se inhala de forma pasiva, o sea, como el exhalado por un fumador o proveniente de un cigarrillo encendido. Ah, pues ese humo que no está fumando la persona, que está fumando otra en su cercanía, bueno, contiene hasta tres veces más nicotina y hasta cinco veces más monóxido de carbono que el inhalado por el propio fumador. O sea, es más intenso, más fuerte la contaminación, ¿eh? Una persona no fumadora que está expuesta al humo del tabaco durante una hora, es como si fumara el equivalente a dos o tres cigarrillos, ¿no? Sin haberse fumado, claro está, que ninguno. Así a veces la persona que fuma dice, no te molesta si fumo. Bueno, uno por cortesía a veces dice, no, no me molesta. Pero la persona que fuma debe entender que le va peor al que no fuma si está inhalando el cigarrillo que él está fumando. Porque la persona expuesta al humo del tabaco en una hora es como si se hubiera fumado dos o tres cigarrillos. Por eso un fumador pasivo habitual también desarrolla los síntomas asociados al tabaquismo. ¿Cuáles son? Irritación nasal, ¿no? Irritación ocular e irritación de las vías respiratorias con tos y flemas. Un tipo de mucosidad, ¿no? O sea, si hay consecuencia. Por eso esa pregunta de, ¿te molesta si fumo? Es mucho cinismo hacerla, ¿no? Le va peor al que no fuma. Entonces, habrá que ser más prudente, ¿no? Bien, pues vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Si no atendemos adecuadamente la tos del fumador, que también se le puede decir bronquitis crónica, cuando está relacionado con la adicción con la adicción al tabaco, pueden surgir varias consecuencias negativas para la salud. Algunas de estas consecuencias son empeoramiento de los síntomas, ¿no? la tos crónica, la tos crónica y la dificultad para respirar pueden empeorar con el tiempo si no se trata la causa subyacente, el hábito de fumar. Esto afecta significativamente la calidad de vida. También afecta las actividades diarias. También se suman un mayor riesgo de infecciones respiratorias. Las vías respiratorias están dañadas, están debilitadas, por lo tanto, ¿qué? Son más propensas a infecciones recurrentes. Bronquitis crónica, bueno, en un principio aguda, ¿no? Después puede cronificarse. O neumonía también, ese riesgo. Estas infecciones pueden ser más graves en las personas que, pues, tienen tos del fumador. Nos referíamos a la enfermedad obstructiva crónica. La tos del fumador es un factor de riesgo importante para el desarrollo del EPOC. Es la enfermedad pulmonar progresiva y crónica que causa una reducción irreversible del flujo de aire en los pulmones. Hay que poner atención a esto. reducción irreversible. O sea, no hay retorno. No hay solución. La EPOC puede llevar a una disminución significativa de la calidad de vida e incluso aumentar el riesgo de complicaciones graves. ¿Cómo cuáles? La insuficiencia respiratoria o bien enfermedades cardiovasculares. Claro, hay que utilizar las plantas para evitar toda esta situación, este compromiso por no atender en este caso pues lo que veíamos como incipiente una tos del fumador. Existe un mayor riesgo de cáncer de pulmón porque el tabaquismo crónico es la principal ¿verdad? con letras mayúsculas principal causa de cáncer de pulmón. La tos del fumador aumenta significativamente el riesgo de desarrollar esta enfermedad. El no abordar, no resolver, no atender la tos del fumador pues puede llevar a un mayor riesgo de cáncer, cáncer de pulmón. Pero también hay otros tipos de cáncer que están relacionados con el tabaquismo, no solo ese. se puede provocar un daño irreversible, ¿no? Un daño pulmonar irreversible. A medida que la tos del fumador avanza puede causar daño permanente en los pulmones. Por ejemplo, una inflamación crónica, fibrosis, disfunción pulmonar y estos cambios pueden limitar la capacidad de los pulmones para que funcionen correctamente. También hay un mayor riesgo de enfermedades cardiorrespiratorias. El tratado del fumador aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como enfermedades del corazón, puede haber un ictus, una embolia, o sea, un accidente cerebrovascular. inflamación crónica, estrés oxidativo, esto es causado por el tabaquismo, contribuyen al desarrollo de todas estas enfermedades, ¿no? Veamos qué plantas nos ayudan, qué plantas nos van a hacer excelentes colaboradoras en la solución. El acasochir es una que para mí es una de las mejores. Bueno, muy difícil decir esta es una de las mejores porque realmente son muchas las que son excelentes y estupendas. Bien, el acasochir, ¿no? Para tratar diversas afecciones respiratorias tienen propiedades estas plantas, ¿no? Eso ayuda al padecimiento de la tos del fumador. Vamos a ver cuáles beneficios pudieran aportar cuando uno está en esta lucha, ¿no? De evitar el daño que está provocando la tos del fumador. Tiene propiedades espectorantes la planta, acasochir. ¿Significa qué? Que va a ayudar a aflojar y eliminar la mucosidad de los pulmones, también de las vías respiratorias. Muy beneficioso en el caso de la tos del fumador. ¿Por qué? Porque ayuda a aliviar la congestión y luego facilita la expulsión de las secreciones bronquiales. Asimismo, tiene una acción broncodilatadora. ¿Significa qué? Que va a ayudar a relajar los músculos de las vías respiratorias y eso va a mejorar el flujo de aire hacia los pulmones. Se amplía el diámetro. Útil para aliviar la dificultad para respirar y también para atender otras afecciones pulmonares obstructivas. También tiene propiedades antiinflamatorias. Eso es importante en el caso de la tos del fumador, ya que la inflamación crónica de las vías respiratorias es una característica común en esta afección. Siempre está inflamado. Los pulmones, las vías respiratorias, los bronquios, todo está inflamado. Ahora tiene una acción que llamamos nosotros en el volario antitusiva, para atender la tos, para suavizarla. Ayuda a reducir o suprimir la tos. Claro, hace otra mecánica, porque la planta no actúa como una droga química, deja de toser y deja, que no haya fiebre y deja. No, porque eso es perjudicial. Realmente, ¿cómo logra una planta antitusiva frenar la tos? Pues, haciendo todas estas mejoras necesarias, que es espectoral, o sea, licuar la flema, hacerla delgada, para que pueda salir, eso es espectoral. Broncodilatadoras, abre los bronquios para que pase con más tranquilidad el aire. Se dilata, o sea, aumenta el diámetro interno y luego desinflaba. Pero todo esto hace la planta que es antitusiva y esta planta lo es. Bien, vamos a escuchar a Sinúe, tiene comentarios interesantes. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Lo hacemos con muchísimo gusto, maestro. Una planta que es originaria de nuestro país, en otras palabras, tenemos el remedio a nuestro alcance, simplemente tenemos que conocerlo. se llama acasóchitl, una planta muy bondadosa, atiende gran variedad de trastornos respiratorios. Es una planta pectoral y espectorante por excelencia, quiere decir, limpia, descongestiona, despeja vías respiratorias, muy favorable en personas con un sistema respiratorio débil, ¿verdad? personas con asma, podemos mencionar, bronquitis, se está recuperando de una neumonía, de alguna infección bacterial o viral que afectó a los pulmones y de allí la persona se agita con facilidad. Para subir escaleras, caminar una o dos cuadras, lo tiene que hacer por tiempos, ¿verdad? Se agita la persona, se sofoca, aparecen esos ataques de tos, tiene que sentarse a descansar, esperar a tranquilizarse, tomar fuerza porque aparece el dolor de espalda, las piernas pesadas, tenemos que atender ya vías respiratorias y lo vamos a hacer de manera muy eficiente tomando acasóchitl. Ahora, no se diga a las personas que sufren de un simple dolor de garganta, de alguna irritación, ¿verdad? La boca muy reseca, siente arenilla, ¿verdad? Eso le provoca la tos. Hay que tomar en ese momento acasóchitl para estimular esa lubricación, de la garganta, de la boca y vamos a aprovechar muchos otros beneficios como el aumento de dopamina, un neurotransmisor que trabaja en nuestro cerebro. Es el que nos da esa sensación de bienestar, de tranquilidad, relajación, ¿verdad? La persona con mucha ansiedad, demasiado estrés en su trabajo, siempre tiene un pensamiento fatalista, todo va a ir mal, todo va a salir mal, piensa en todo y a la par piensa en nada porque no se logra concentrar, debido a eso no puede dormir, ¿verdad? No goza de buena memoria, viene el deseo de correr, de gritar, de dejar todo y caer en algún vicio, que eso también es muy malo. Acude al cigarro, busca el alcohol o sustancias ilegales, se llena de comida, busca cosas dulces y después se arrepiente, no caiga en ese círculo vicioso, mejor utilicemos a casóchitl, estimula al cerebro, ¿verdad? Lo relaja para que esa persona esté tranquila, pueda dejar vicios, pueda dormir bien, descansar, eliminar también dolores de cabeza, dolor de cuello, espalda superior porque relaja los músculos, aleja la depresión, muy importante, ¿verdad? Depresión, estados melancólicos, simplemente tomando a casóchitl, se utiliza bastante para el cerebro, se utiliza en personas con epilepsia para reducir la frecuencia y la intensidad de las convulsiones, entonces, corregir ese mal funcionamiento de nuestro cerebro, hay un cortocircuito que está ocasionando estos eventos, probemos a casóchitl para epilepsia, para prevenir Alzheimer, Parkinson, demencias, en personas de edad avanzada que ya no reconocen, ¿verdad? Que comienzan a decir cosas sin sentido, se desubican, ¿verdad? Eso demuestra que hay un desgaste en su cerebro, ¿verdad? Y que debemos nosotros de utilizar antioxidantes, esos vienen en la planta a casóchitl, antioxidantes para nuestro cerebro, para nuestro sistema nervioso y fíjese, en adicciones, por ejemplo, al tabaco, pues nos ayuda de las dos formas, físicamente, depura, ayuda mucho al pulmón, limpia, pero también psicológicamente, ayuda a que nuestro cerebro esté calmado, esté tranquilo, para que nosotros con esa fuerza de voluntad también, por supuesto, podamos dejar el vicio. Ahora, si tenemos un problema en vías urinarias, también a casóchitl, estimula para que todo el sistema urinario esté limpio, la persona que quiera limpiar los riñones, darle un mantenimiento, porque ya se dio cuenta, la orina es muy espumosa, es muy amarilla, es muy concentrada, hay mucho olor fétido, muy mal olor penetrante, la persona dice, no, algo no está bien en las vías urinarias, hay que limpiar, lo vamos a hacer con a casóchitl, previene la aparición de cálculos renales, esas famosas arenillas, verdad, que luego uno se espanta porque tienen que estarlo operando, hay que evitar, hay que evitar, dándole mantenimiento, limpieza, desinflamando, previniendo infecciones en vías urinarias, lo vamos a hacer con a casóchitl, una opción excelente cuando estamos tratando de depurar la sangre, verdad, la sangre, cuando tenemos problemas de mucha toxina, mucha contaminación, bueno, estimular la circulación correcta de la sangre, también lo vamos a hacer con a casóchitl, una planta que limpia, una planta que depura, que tonifica sistema nervioso y sistema respiratorio, regresamos contigo Rodrigo, vamos al corte, regresamos, continuamos, para que usted que ya no solicite sus fórmulas, con gusto vamos a elaborarlas para usted, y bueno, si nos proporciona un correo electrónico, entonces todo fluye más rápido, porque una vez elaborada la fórmula, la enviamos pronto, así no hay dilación, no hay tardanza, bien, nuestra fórmula, la colocamos directamente a nuestra página, para que ahí, en nuestra página, usted encuentre disponibles las fórmulas que usted necesite, incluso puede reenviar a alguien, a un amigo, o bien puede adquirir sus fórmulas directamente, en la tienda en línea, para que le llegue, la fórmula directamente, hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, sin tardanza, con la ventaja, de que el envío al flete, no cuesta, no se paga, bien, entonces la página, para que la visite, vamos a tomar nota, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, bien, recuerdo que puede comunicarse, a través de las plataformas sociales, de internet, puede comunicarse, a través de twitter, arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, puede comunicarse por facebook, el ángel de tu salud, México, el ángel de tu salud, México, bien, también le recuerdo, que este programa, tiene repetición en la noche, a las nueve de la noche, la doy a la página, para que visite la página, a las nueve de la noche, www.radio.com.mx, 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 vamos a mencionar ahora, nuestros patrocinadores, tomamos nota, centro de asesoría, en lo que era, Puente de Alvarado, que ahora es México, Tenochtitlan, antes Puente de Alvarado, bien, dirección entonces, avenida México, Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, colonia Tabacalera, justo a un costado, al Museo de San Carlos, abajo de tres calles, de metro y de algo, metro de revolución, teléfono, anotamos, 55, 57, 03, 09, 43, 55, 57, 03, 09, 43, línea de ayuda, del volario, ese es para, recibir ayuda del volario, vía telefónica, uno puede salir de casa, bueno, podemos llamar por teléfono, marcando los siguientes números, 55, 57, 64, 59, 50, 55, 57, 64, 59, 50, es línea de ayuda del volario, horario, de nueve de la mañana, a seis treinta de la tarde, de lunes a sábado, tienda en el Zahualcó, y el Estado de México, se cambió recientemente, a calle Glorieta de Colón, Glorieta de Colón, número 12, esquina con, avenida Adolfo López Mateos, colonia Evolución, el teléfono, anotamos, 55, 17, 10, 54, 75, 55, 17, 10, 54, 75, para referencia a un costado, de la papelera Gutiérrez, la atención es de lunes a sábado, de nueve a siete, atención de lunes a sábado, de nueve a siete, centro de asesoría volaria, en Tlalnepantla, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, en Tlalnepantla, a media cuadra, del mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma, y Emilio Carrancia, y a una cuadra, de Bodega Horrera, marcamos el teléfono, lo anotamos, 55, 55, 65, 72, 47, 55, 55, 65, 72, 47, tienda, en Cuauhtitlán, de Romero Rubio, Estado de México, ubicada en Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la catedral, a cuatro cuadras, del tren Suburbano, estación Cuauhtitlán, el teléfono para informes, 55, 58, 72, 31, 10, 55, 58, 72, 31, 10, en Cuauhtitlán, de Romero Rubio, bien, momento de elaborar ya, nuestra formulación, donde vamos a, ubicar y colocar también, nuestra planta, que hoy, platicamos de ella, y ponderamos, por sus atributos y virtudes, en la casóchil, va a ir incluido, bueno, para qué la fórmula, es para la tos del fumador, o tos persistente, tos persistente, que puede ser, seca o productiva, con la espectoración de moco, tiende a empeorar, por las mañanas, espectoración de moco, que puede ser, de color claro, blanco, o amarillento, dificultad para resistencia, respirar, que lleva a una sensación, de falta de aire, silbidos, o ruidos respiratorios, al exhalar, o presión en el pecho, fatiga y cansancio, generalizado, también, irritación nasal, importante, irritación, irritación ocular, también se irritan los ojos, e irritación de las vías respiratorias, con tos y flemas, bien, para eso es la fórmula, que vamos ahorita, a elaborar en este momento, vamos anotando, utilizamos, ginseng indio, guaje sirial, stevia, valderiana blanca, acasochil, techinanteco, nuevamente, ginseng indio, guaje sirial, stevia, valderiana blanca, acasochil, techinanteco, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma después de cada alimento, después de cada alimento, ahora vamos a elaborar, la fórmula, pero con suplementos, utilizamos, foti, aceite de sábila, carbón vegetal activado, y aspartato complejo B, nuevamente, foti, aceite de sábila, carbón vegetal activado, y aspartato con complejo B, estas cápsulas, pues una de cada una, una de cada una, y las tomamos, antes de cada alimento, las tomamos antes de cada alimento, ahora el suplemento adicional, suplemento del día, que es para, fortalecer el sistema inmune, y también coadyuvante, de este, padecimiento, no, debilidad en las vías respiratorias, afectación en las vías respiratorias, bueno, aquí está entonces, que habrá que, adicionar el elixir, que contiene equinacea, también para evitar infecciones, en las vías respiratorias, la clave 1821, clave 1821, el elixir, con equinacea, vamos a tomar un vasito dosificador, en la mañana levantarnos, y otro vasito dosificador, antes de acostarnos, o sea, dos veces al día se toma, en el elixir, una vez antes, a una vez a levantarse, otra vez, antes de acostarse, dos veces al día, bueno, diariamente, la fórmula está completa, vamos al cuarto, regresamos, continuamos, vamos a dar asesoría, el volar, y a las personas, que nos están, marcando, vía telefónica, así es de que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? con María Isabel, Hernández Zaragoza, maestro, bien, a tus órdenes, directo, paciente, sí, padecido un cáncer, en el útero, sí, y me hicieron una esterectomía, en el año 18, y nada más me dieron una radioterapia, sí, pero, ahora el 22, en el 2022, me volvió a salir al lado, en una cosa ilíaca, entonces, me hicieron una laparatomía, para limpiarme todo otra vez, de lo que había aparecido, sí, y ya me dieron mis quimios, me dieron seis quimios, que acabo de terminar apenas, ahora, en junio, el 6 de junio, me la dieron, la última, yo lo que quiero de favor, maestro, que me diera una fórmula, para limpiarme todo, todo lo que me dejó la cimio, porque, tengo vértigo, perdón, presión arterial alta, la glucosa también alta, bueno, no me sabe nada la comida, mis manos, pies, dormidas, con hormigueo, los huesos, con un dolor insoportable, mucho sueño, mucho cansancio, o, no duermo, sí, eso es lo que tengo ahí, bajé, este, siete kilos, muy flaquita, flaquita, bueno, no te preocupes, ¿qué edad tienes? Tengo, 65 cumplo en julio, 65, ¿cuánto pesas? Peso 52, 52, ¿la estatura? Mido unos 50, bueno, te hago tu fórmula, no te mortifiques, vas a recuperarte, vas a fortalecerte, vamos anotando que vamos a ocupar, para este caso, utilizamos la ambrosía, borraja, goma de traga canto, ajengibre, tormentilla, acollo morado, checaíte, vamos a mencionar de nuevo, ambrosía, borraja, goma de traga canto, ajengibre, tormentilla, acollo morado, checaíte, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma, antes de cada alimento, antes, suplementos, vamos a anotarlos, utilizamos, aceite de higo de tiburón, utilizamos, crisantel, calcio de coral, fosilizado, glutamina, con coral japonés, menciono otra vez, aceite de hígado de tiburón, crisantelo con taurina, coral fosilizado, glutamina con coral, bien, por estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Irenio Vázquez, doctor, bueno, a tus órdenes, te escucho, la fórmula es para una vecina, una personita, bien, ¿qué edad tiene la persona? Tiene 45 años, 45 años, ¿cuánto pesa? Esa 70 kilogramos, 70 kilogramos, correcto, y su estatura, 1,54, 1,54, así, dime que ahora sucede, si, lo que pasa es que se hizo estudios del estómago, si, se dio con infección en los ovarios, izquierdo, tiene problemas hormonales, y, si, de ovarios, si, se hizo la operación para no tener hijos, tiene pérdida de apetito sexual, si, tiene manchas en la cara, si, artritis, dolor de rodillas, y tobillos, dolor de pies, el cuello flojo, que no podía ni hablar, si, si, tiene este, mala circulación en la sangre, si, ansiedad y estrés, ¿qué más? ansiedad y estrés, ansiedad y estrés, ansiedad y estrés también, mal de orin también, mal de orin, bueno, pies pesados, pies pesados, sí, 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 ¿qué más, esto? sí, dolor de la boca del estómago, hinchazón de pies, también, hinchazón de pies, bueno, hacemos la fórmula, entonces, como las plantas, entonces, las plantas son, anotamos ahora sí, es, malvarrubia, luego, después de malvarrubia, estafiate, amamelis, techichimeca, bejuco de mar, clanchichinole, fue así, malvarrubia, estafiate, amamelis, techichimeca, bejuco de mar, clanchichinole, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, cápsulas, anotamos, ácido glutámico, también la de California, con citrulina, té rojo, glucamilasa, con multivitamínico, menciono de nuevo, ácido glutámico, también la de California, con citrulina, té rojo, glucamilasa, con multivitamínico, estas cápsulas, pues una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continúa, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? oye, Sandra, Sandra, adelante, te escucho, sí, es la fórmula para mi mamá, sí, ¿qué edad tiene tu mamá? 94, 94 años, ¿cuánto pesa? como unos 37 kilos, yo creo, sí, está bien, ¿y cuánto tiene de estatura? 140, 140, correcto, dime, ¿qué tiene? tiene una llaga que se le hizo en la cara, desde hace año y medio, ¿en la cara? Sí, del lado derecho, sí, es que dice que comenzó con una línea café, este arriba del párpado, luego esa se le desapareció, y le quedó una así como ámpula, sí, para más se cayó, y esa cosa así se le reventó, y nada más le salió pura sangre, pero de ahí comenzó a crecer y a crecer, y no, con nada se le quita, y eso se le extendió hasta el ojo, sí, imagínese usted, a principios de año estuvo, este, hospitalizada, un mes y no le pudieron quitar eso, qué tremendo, qué más, está enferma de sus ojos, le lloran mucho, se le ven así medio nublados, sí, a veces se le sube la presión, qué más, tiene este, ah, del lado derecho también le duele mucho la cabeza, arriba de la ceja dice que siente como un quinchazo, así como si le clavaran un clavo, sí, o como es fina, también atrás de la nuca le duele un poco, atrás de la nuca, qué más, también tiene manchas, cabezes en la piel, desnutrición, debilidad, estreñimiento, sí, nada más es común, bueno, con gusto, con gusto, hacemos la fórmula, anotamos entonces, utilizamos lo siguiente, utilizamos tela candón, alfalfa bastarda, raíz, flor de ocote, raíz de china, hierba de la golondrina, alcarabéa, voy a agregar otra más, romero, ahora sí, tela candón, alfalfa bastarda, raíz, flor de ocote, raíz de china, hierba de la golondrina, alcarabéa, romero, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, o diez minutos de labor, la tomaría ella después de cada alimento, después de cada alimento, y hay que aplicar compresas, donde está la lesión, después hay que secar bien, ventilando, con un abanico, que no quede nada de humedad, hay que aplicar, este tratamiento, por lo menos dos veces al día, o sea, es el mismo té, que toma, partamos un poco, y hacemos, la compresa, para que vaya cerrando, bueno, ahora, suplementos, vamos a hacer suplementos, las cápsulas, son importantes aquí, utilizamos ajo con vitamina E, maca peruana con vitamina E también, aceite de hígado de bacalao, semilla de linaza, ajo con vitamina E, maca peruana con vitamina E, aceite de bacalao, semilla de linaza, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Sinue, por su participación, gracias Sinue, como siempre es un placer, bien, me despido con una frase de Seneca, no aprendemos, gracias a la escuela, sino gracias a la vida, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, el ángel de tu salud,